Yo conocí a Guillermo cuando entré a la preparatoria, al bachillerato, al famoso Instituto de Ciencias. Nos tocó en el mismo grupo, un grupo bastante grande. Y empezamos a hacernos muy amigos a partir de que compartíamos la afición por el teatro, por el cine, por hacer cosas de creación. Y entonces empezamos a formar parte de un grupo de teatro que dirigía un viejo profesor que le decíamos Don Chucho. Y éramos parte de ese elenco permanente de la compañía del Instituto de Ciencias. Y hicimos una obra que se llamó Cosas de Papá y Mamá, que por ahí salió una fotografía, donde aparecía Guillermo. Y después nos volvimos mucho más amigos compartiendo lecturas. O sea, él me presentó a gente como Lovecraft o Stephen King. Y yo me acuerdo que lo criticaba porque decía que era como literatura, sobre todo Stephen King, como literatura americana de bestseller. Y yo le contraumenté con Borges. Y así nos fuimos. Después me acuerdo que me regaló un montón de libros de terror para que viera que el género valía la pena. Y así nos fuimos volviendo amigos durante toda la preparatoria, en los tres años que hizo proyectos de cine, Pesadilla 1, Pesadilla 2. Y seguimos haciendo teatro juntos.